Comienza un soleado día en la capital de España. Se prevé que una avalancha de artistas lleguen al Teatro Alcalá porque continúan las audiciones de God Talent. ¡Mira! ¡Qué guay! Dale, calla, ¿no? ¡Vamos al lío! ¡Venga, vamos para allá! ¡Qué guay! Esto indica que es recto. Recto. Hágale. Recto y a la derecha un poquito, ¿no? ¡Gracias! Hoy está cargadito, cargadito. ¡Hoy! Me siento que van a pasar cosas. ¡Hoy! 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 Muchas gracias, gracias. Bienvenidos a las audiciones de la quinta temporada de Got Talent España. Cristo Mejide. Edurne. Dani Martínez. Y Paz Padilla. ¿Con ganas de pasaroslo bien? Pues habéis venido al sitio indicado. Vais a flipar. ¡Empiecen las audiciones! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Eso, tío!